Hola, bienvenidos a la presentación de la novena fecha de NASCAR PIC México Series que se correrá en San Luis Potosí los días 23 y 24 de octubre para hacer la presentación oficial. Contamos con la presencia de Humberto García, director operativo de NASCAR México. Está el actual líder de la categoría NASCAR PIC, piloto de la marca Potosina Canens, Rubén García. También nos acompaña Gustavo Barrales de la categoría Challenge y los pilotos de la categoría NASCAR Truck, Roberto Espinosa y Federico Gutiérrez. Para iniciar la presentación vamos a dar la palabra al señor Humberto García. Adelante, Humberto. Gracias, Julio, y gracias a todos por unirse a esta presentación de la novena fecha de la NASCAR PIC México Series. Regresamos nuevamente a San Luis, ya en la última parte del campeonato, con un campeonato que se presenta muy interesante, muy peleado, muy competitivo, en donde obviamente ya todos los equipos están peleando fuerte por los puntos, en donde ya no pueden dejar pasar nada. Y obviamente San Luis Potosí es una pista muy interesante, es de mucha estrategia, de mucho manejo, de ver cómo va a ser. En esta ocasión, como la vez pasada, que estamos aquí en este óvalo de San Luis Potosí, que es un óvalo corto, sí tendremos calificación para las categorías. Y bueno, pues eso creo que también es importante para el día sábado, creo que los autos estén bien puestos a punto. Y es una pista en donde sí es importante la posición de arranque. Entonces, yo creo que todos los equipos, desde el día sábado, saldrán con todo a buscar esa pole position para poder largar bien el día domingo. El programa, desde luego, la tenemos con la categoría de las trucks, que es una categoría que viene presentando muy fuerte. Hemos visto cómo carrera tras carrera, todas ellas son muy peleadas, muy reñidas, muy entretenidas. La verdad es que todos los jovencitos que están participando en ella lo están haciendo muy bien, están ya entendiendo el concepto de lo que son las carreras de Nascar. Obviamente, ahorita venimos de una pista que se presta mucho para ello, que fue Aguascalientes, en donde los vimos inclusive de 13 en línea, lo que se llama 3-wide. Entonces, creo que también está muy, muy peleado el campeonato, ¿no? Con Jorge de la Parra y Giancarlo Becky con apenas 4 puntos de diferencia. Y bueno, y Federico, precisamente Gutiérrez, que nos está acompañando aquí el día de hoy en tercer lugar. Además es novato. Yo creo que vamos a tener una carrera también muy, muy peleada, por supuesto. Es una carrera a 100 vueltas o 60 minutos, ¿no? Con una, con una stage a la mitad de la competencia para lo que es un cambio de llanta, precisamente. En lo que se refiere a la categoría de esto, la challenge y la peak, obviamente, pues yo creo que vamos a tener a los mejores exponentes. Desde luego, yo creo que vamos a tener una parrilla de arriba de 30 autos, seguramente, ¿verdad? Y en donde, bueno, pues ya también en la categoría estelar, en la peak, se puso ya muy interesante el campeonato, en donde ahora marcha de líder después de esta última carrera, Rubén García, que además, pues desde luego es el equipo de casa ahora en San Luis Potosí. Así es que seguramente querrá refrendar esa victoria que tuvo en Aguascalientes. Y pues irse alejando un poco más de sus competidores, ¿no? En donde está Salvador de Alba en segundo lugar. Y ahora Max Gutiérrez, que también, este, precisamente hermano de Federico. Novato también en la categoría. Y ahora ya dio el brinco al tercer lugar del campeonato. Así es que, pues está muy, muy peleado también ahí el estado del campeonato. Y en la categoría challenge, si bien es cierto, Noé León se ha separado un poco de sus perseguidores, pues bueno, todavía tenemos prácticamente cuatro carreras en donde puede haber cambios importantes. Y obviamente Alejandro de Alba, que es el otro piloto también de casa, el otro piloto Canels, este Rodrigo Rejón, Rodrigo Rejón, perdón, y Andrés Pérez de Lara, pues están también persiguiendo muy de cerca al líder actual. Aquí en la carrera es una carrera a 200 vueltas o 90 minutos, lo que suceda primero. Yo espero que obviamente tengamos unas mejores condiciones climatológicas a lo que tuvimos la vez pasada, en donde de verdad fue un evento muy, muy, muy sufrido, yo creo que para todos muy desgastante, pero que afortunadamente pudimos hacerlo, ¿no? Entonces creo que está todos los elementos puestos para tener una novena fecha de la NASCAR PIC Mexico Series, muy interesante, muy entretenida, para que vayan este 23 y 24 de octubre y al Superóvalo Potosino, en donde ya prácticamente está todo listo para recibir a todos los equipos y tener una gran carrera. La verdad es que tenemos, bueno, de hecho ahorita estamos esperando a ver si se nos puede unir a esta reunión, a Pepe Picasso, que es el gerente del autódromo, de hecho está en una reunión precisamente con las autoridades que están entrando precisamente ahora al gobierno en San Luis Potosí, para ver un poco toda la temática de los protocolos y hasta dónde vamos a poder tener. Por lo menos ahorita ya tenemos garantizado un 60% de asistencia en las gradas, lo cual es muy interesante y creo que será muy importante. Nosotros esperamos poder tener un 75% de la capacidad de las gradas, de la gente que nos pueda acompañar. Sabemos que todos están esperando esta fecha y en San Luis Potosí, así es que ojalá y podamos tener una gran carrera, ya con un ambiente muy, muy importante que es para todos nosotros, para todos los pilotos, para todos los patrocinadores, desde luego tener al público en las gradas. Entonces esperemos que así sea. Y bueno, pues también aprovecho esta conferencia para hacer un anuncio, creo que es muy importante y muy trascendental. La décima fecha nosotros teníamos programado tenerla en el autódromo hermano Rodríguez para el 13 y 14 de noviembre. Sin embargo, es una semana después de Fórmula 1. Las condiciones creo que no están precisamente muy bien dadas para que podamos tener un evento como lo que necesita NASCAR tener para todo el público, para todos los competidores, para todos los patrocinadores. Y desafortunadamente creo que vamos a tener que mover esta plaza. repito, no están dadas las condiciones. Tenemos ahí dos alternativas que yo espero ya quizá mañana poderlas confirmar, pero creo que es importante que también esto lo empecemos a difundir. Y bueno, pues nos da la verdad que mucha lástima no poder regresar a lo que es la Catedral del Automovilismo en México, aquí en el autódromo hermano Rodríguez. Pero bueno, esperemos tener unas mejores condiciones para la próxima temporada y poder tener una fecha de la NASCAR PIC México Serios aquí. Pues creo que eso es todo por el momento. Y bueno, pues desde luego tenemos aquí a todos nuestros pilotos que también querrán dar su punto de vista de todo esto. Gracias Humberto. Y vamos ahora con Rubén García Junior. Adelante Rubén. Hola a todos. Pues nada, un gusto estar aquí con ustedes en esta conferencia virtual. Y pues por mi parte ya ansioso por regresar a San Luis. La última vez que fuimos fue un fin de semana muy diferente. La primera vez que corrimos sin practicar como categoría. A lo mejor algunos de nosotros ya lo habíamos hecho por algunas otras circunstancias. Pero se me hizo interesante el que corriéramos sin practicar. Bueno, ahora al parecer sea muy diferente. Ya está mejorando el clima, ya las lluvias están bajando y seguramente podremos practicar y calificar. Como ya lo comentaba muy bien Humberto, San Luis es una pista donde rebasar es muy difícil y administrar el coche es muy, muy difícil. Ya sea de temperaturas de frenos de motor y desgaste de llantas. Es una pista bastante demandante para todos los fierros por el tamaño que tiene. Pues realmente no hay ningún momento en donde poder enfriar los componentes. Entonces, como bien lo comentan, vamos a buscar calificar de lo más adelante que se pueda y tratar de mantener este liderato. Es nuestro objetivo principal por cómo se cambió el campeonato. Que la fecha final y la semifinal sean en la misma plaza el mismo fin de semana. Pues es un arma de doble filo para el campeonato. Entonces no queremos llegar con ningún tipo de riesgo y trataremos de buscar en esta novena fecha y la décima fecha ampliar lo más que se pueda nuestra ventaja con nuestro más cercano seguidor que hasta ahora ha sido salvador, que ha venido haciendo un gran año. Y pues por lo mismo que ha venido haciendo un gran año, no nos ha puesto difícil, pero sé que con el apoyo de Canels, del OITEC y del Laboratorio TX, pues vamos a poder tratar de conseguir nuestro objetivo en estas próximas dos fechas. Gracias Rubén. Y ahora vamos con Gustavo Barrales. Adelante, Gustavo. Perdón, ya. Lo tenía en mute. Antes que nada, muchísimas gracias, Julio, Humberto. Un gusto estar aquí y muy emocionado de correr en casa. Como platicaba Rubén hace unos instantes, fue una fecha muy diferente. Yo tenía un año que no corría. La lluvia no nos dejó salir a practicar. Yo venía saliendo de COVID un día antes, me dieron el alta. Entonces, pues prácticamente nos subimos después de un año sin practicar. Arrancamos en último lugar porque no hubo calificación. Veníamos muy bien haciendo creo que una excelente carrera. Ya a mitad de carrera veníamos a más de la mitad de parrilla, buscando los lugares interesantes y en la entrada a PITS, un coche de atrás me empuja. Le pego el coche adelante y bueno, se nos acabó la carrera. Rompimos el grado. Venimos de una fecha de Monterrey. La carrera pasada de Monterrey también corrí. Tuvimos muchos problemas en la parte de temperatura del coche, incluso físicos. Posteriormente nos hicimos unos estudios y veníamos con unas secuelas importantes de COVID en los pulmones. No nos dejó estar al 100. Bien, y bueno, pues venimos ahora sí, la siguiente fecha en casa, muy motivados al 100 físicamente. Entonces creo que podemos hacer una carrera muy inteligente. Afortunadamente hay calificación que nos permite salir a dar un buen resultado y es una pista donde es muy importante el lugar que arrancas para tratar de evitar contactos. Y obviamente desgasta el coche, ¿no? Mientras más salimos atrás, pues hay que estar aventando un poquito más las frenadas y exponiendo más el coche. Entonces muy contento, agradeciendo a mis patrocinadores que es Laboratorio TX y Kazim la oportunidad de poder seguir haciendo lo que nos gusta. Entonces, y esperemos poder seguir las carreras que siguen a acabar el campeonato. Gracias, Gustavo. Y ahora vamos con Roberto Espinoza. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Pues también muy emocionado de regresar a San Luis Potosí en mi casa. La última vez nos llevamos el triunfo y aprovechamos el tema de estrategia con mi equipo. Y bueno, muy contento de que esta vez se iba a poder haber más público en la tribuna, algo que ya sea falta. La vez pasada sí hubo, pero por el mismo programa algunos se fueron. Pero esperamos que todo salga de acuerdo al programa. Y bueno, contento, agradecido con mis patrocinadores de la oportunidad que me dan de estar de regreso. Por ahí tuvimos una pequeña lesión que nos impidió estar las carreras pasadas. Igual regresamos con la esperanza de quedarnos lo que resta del campeonato. Y bueno, como carrera sabemos que va a ser muy complicada. Las carreras que hemos estado viendo, las últimas dos, tres, han estado de muy buen nivel. Digo, los cuatro o cinco pilotos que van liderando el campeonato han dado un muy buen espectáculo. Esperemos este fin de semana estar ahí en el grupo de punta, dando un buen espectáculo a la afición. Y pues nada, esperamos llevarnos un buen lugar para mi equipo, el Dynamic Motorsports, para mis patrocinadores móviles de aquí, de San Luis Potosí. Y pues bueno, vamos a darlo todo este fin de semana. Roberto y Iván, vamos ahora con Federico. Adelante Federico. Bueno, para empezar, muy feliz por regresar a San Luis Potosí. Es una de mis pistas favoritas. Y nos quedamos con la espina la carrera pasada porque al final pusieron roja y no pudimos quedar en buena posición. Pero venimos muy fuertes en el campeonato. Nosotros venimos remontando y la carrera pasada quedamos primero. Entonces, creemos que nos podemos llevar a San Luis y remontar en el campeonato. Y muy feliz con mis patrocinadores y equipo por dejarnos de ir corriendo y por hacer esto posible, en especial con el Celtic Oswil y la vallar. Y creemos que el campeonato esté muy peleado. Va a estar muy feliz porque me pidió el link. Y hay pilotos muy buenos que están a la punta y creemos que nos podemos llevar, pero va a estar aquí. Gracias Federico. Y ahora sí vamos a la sesión de preguntas por parte de los medios. Si hay alguien que quiera preguntar, ahí tienen la manita. Ponerla ahí para realizar la pregunta. Si no, vamos con Rubén. Rubén, decías que es importante llegar como líder y sobre todo teniendo en cuenta que después de San Luis solamente quedan tres fechas para el final de temporada, ¿no? Sí, para mí había sido un trabajo que se venía construyendo desde varias fechas antes, el recuperar el liderato del campeonato. Y pues nos tomó algunas carreras, pero Aguascalientes al ser de nuestras cartas más fuertes en el campeonato y con todo el equipo que hizo un excelente trabajo todo el fin de semana. Ganando la fecha, pues logramos recuperar el liderato con una ventaja pequeña, pero bueno, líder es líder y trataremos de buscar estas próximas dos fechas, ampliar un poquito esa ventaja. San Luis, por supuesto, representa un gran compromiso para mí, ya que mi equipo es de ahí, mis patrocinadores principales son de ahí. Entonces, siempre la afición potosina ha apoyado mucho al equipo Team GP. Entonces, bueno, queremos regalarles una victoria que ya hace tiempo no se las damos en casa y pues bueno, ahorita sería el momento perfecto para dárselos y con ello cumplir nuestro objetivo de ir extendiendo el campeonato. Sobre todo por lo que decía, la final y la semifinal van a ser el mismo fin de semana en el mismo autódromo, entonces es un arma de doble filo. Si logramos encontrar un buen balance, pues va a ser magnífico porque van a ser dos buenos resultados para nosotros, pero si se nos complica un poquito por ahí el tema, pues sería un fin de semana catastrófico porque tendríamos que trabajar muy fuerte en la semifinal y en la final el mismo fin de semana. Gracias Rubén. Adelante Daniel García. Gracias Julio, buenos días a todos. Federico, obviamente, ¿cómo es la relación con tu hermano en esta parte en la pista? Me refiero, se dan consejos, tú que corres en trucks sobre el estatus de la pista. ¿Cómo es esta relación con tu hermano corriendo en diferentes categorías aunque estén en el mismo equipo? No, bueno, para empezar, antes de una carrera siempre hablábamos de ella. Mi hermano me da muchos tips, digo, desde chiquito. Él me ha apoyado en el automovilismo. Yo creo que me ha hecho la persona que soy, el piloto que soy. Como ya más años que yo, pues siempre hemos estado hablando de eso y durante la pista, digo, cada quien está en su equipo, cada quien está en su tema, pero digo, en lo que podemos, nos ayudamos y nos hablamos de todo lo que podemos para ayudarnos. Gracias. Adelante, Abril del Río. Adelante, Abril. ¿Qué tal? Buena tarde. Para Humberto, por favor. ¿Cuáles serían, Humberto, las complicaciones de, como mencionas, de regresar al hermano Rodríguez? ¿Serían por la fecha? Creo que son muchas cosas. La verdad, las que vienen ahí mezclándose, ¿no? La logística, tú sabes que también el tema de todo, obviamente del desmontaje de todo lo que se hace para Fórmula 1, que es muy grande, muy vasto, en toda el área de PADOC. Inclusive, alguna vez ya lo vivimos y a lo mejor debería decir, ya lo sufrimos. Obviamente es muy complicado porque todavía están haciendo maniobras. Los equipos no tienen todos los espacios, las áreas, los horarios, las restricciones. Todavía el tema de cómo se va a manejar el acceso de público, las tribunas, costos. Entonces, creo que era, creo que se mezclaban muchas cosas que definitivamente creo que sentimos que no es lo mejor para el campeonato, para todos nuestros patrocinadores, para todos los equipos. Y desde luego, bueno, pues esperemos ya para la, obviamente nosotros entendemos que también la fecha de Fórmula 1 se modificó, si ustedes recuerdan, estaba programada originalmente para otro fin de semana. Todo el desmontaje del mismo hospital que estaba en el autódromo, obviamente ya hay exceso de eventos, digamos, en el inmueble. Entonces, creo que estamos todos demasiado apretados. Adelante, Daniel. Gracias, Julio. Para Humberto, igual retomando un poquito también parte de lo que comenta Abril, descontando esta parte que nos comentaba, desde el técnico de Fórmula 1, las gestiones con las autoridades, ¿cómo iban en esa parte? ¿Y cómo iba también ese en cuanto, si ya tenían un conocimiento sobre el aporo que pudiera haber recibido el hermano Rodríguez? Bueno, sí, la verdad es que con las autoridades tenemos una muy buena relación, afortunadamente. La verdad es que por parte de ellos no había ninguna objeción, de hecho había un apoyo muy importante para poder realizar el evento. sin embargo, bueno, en cuanto al aforo de las personas, del público, nosotros estábamos pensando en que fuera muy, obviamente, si Fórmula 1 tenía un porcentaje, tendríamos que ser muy similar a lo que iba a tener Fórmula 1. Si Fórmula 1 iba a tener el 100%, que es hasta donde tenemos entendido que así va a ser, bueno, pues eso era en teoría lo que podríamos tener nosotros. Sin embargo, creo que algunos filtros sanitarios, algunas restricciones de diferente índole, no permitieron que hiciéramos este arreglo. Gracias. Humberto, nada más rápidamente, el cambio de plaza todavía no la tienen determinado, no lo acabas de comentar. ¿Sería la misma fecha? Sí, la fecha sería la misma, definitivamente. Obviamente tenemos un calendario demasiado ajustado, como también lo comentó hace rato Rubén. Entonces sería ese mismo fin de semana. Y les repito, tenemos dos opciones, digamos, muy concretas de donde podría ser esta fecha. Obviamente esto se hizo apenas recientemente, hace un par de días, de todas estas modificaciones. Entonces estamos viendo cuál es la plaza que podemos tener como mejor opción. Gracias, Humberto. Gracias, Fulio. Gracias. Adelante. Ahora decías, Gustavo, que el regreso del público es importante, ¿no?, para el piloto. Lamentablemente en la fecha anterior, por razones climáticas, incluso aún así, había gente en tribuna. O sea que para la carrera del 24 de octubre, San Luis volvería a tener un marco imponente, porque sabemos de la afición que hay allí en San Luis Potosí. Sí, Julio, como comentas, es importantísimo el porcentaje. Creo que ahorita escuché que Humberto hablaba del 75%. Como nosotros, como pilotos, incluso pilotos de casa, equipos de casa, como es el Team GP, como es la parte de Oscar y como obviamente mi equipo, que es a mi motoresport, también muy contentos de correr ante el público. Y impresionante, la carrera pasada, creo que se abrió un aforo del 15%, y de verdad es de admirar al público potosino, los aficionados, como ese 15% estaban en las gradas lloviendo. Nosotros estábamos en un tráiler mientras bajaba la lluvia y toda la gente realmente no se iba de las tribunas. Entonces, mi reconocimiento al público en San Luis Potosí. Sabemos que tenemos una excelente afición y obviamente es un aliciente más en lo personal y creo que para todos los que estamos aquí, que somos pilotos de una otra casa de casa de San Luis Potosí, a salir a darlo todo y a brindarnos para ellos. Se acaba de conectar ya Pepe Picasso. ¿Qué noticias hay, Pepe? Está apagado tu micrófono, Pepe. Sigue apagado tu micrófono, Pepe. Creo que ahí está. Es que ahora se ofreció. Bueno, bueno, ahí estás. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí te escuchas. Ahí sí. A ver, vamos a estar. Ahora sí, ¿ya? Sí, perfecto. Muy bien. Pues bien, en especial el clima es lo que nos tiene muy contentos. Está bastante bien. Hasta ya, hace poco ya bajó el agua. Este, íbamos a hacer algunas modificaciones ahí en pista, mismas que ya no se hicieron por las mismas pavimentadoras, este, pensaban que han muy precipitado y va a ser posteriores, ¿verdad? Pero no es nada, era cosa técnica de unos tuberías, no es nada que afecte el desarrollo de la carrera. Y en cuanto al entusiasmo, pues lo hemos visto bien aquí en el público, el público está bastante entusiasta. Este fin de semana, en el sábado, tenemos una activación aquí en la calle de Chapultepec, Himalaya. Va a estar muy bien y pues ya está la gente solicitando información de los boletos. Creo que ahora sí hay más entusiasmo. La otra vez, como teníamos encima del ciclón, la gente estaba un poquito precavida. Decía Humberto, al inicio de esta conferencia, que estaba en una reunión con las autoridades y yo creo que todos los medios de San Luis querrán saber qué aforo permitió para la carrera del 24 de octubre. Bueno, sí, mira, precisamente estoy ahorita aquí en un salón de protección civil del Estado. Tuvimos una reunión al respecto y de hecho, pues el superávalo aquí lo vimos. Vinieron de otras instalaciones, del domo, plaza de toros, todo. Y creo que estamos bien, estamos bastante actualizados, no tenemos ni una sola observación. Entonces eso nos da mucho gusto y mucha seguridad en la carrera. Y hoy ya recibimos la aprobación por parte de Coepris, pero estamos ahorita todavía en semáforo amarillo, pero lo más seguro es que cambie este día ese semáforo verde, es lo más seguro. Entonces ya nos dirán ellos qué cantidad, qué porcentaje nos van a autorizar. Vamos a esperar, pero creo que va a ser el mejor escenario posible. Gracias, Pepe. Bob, ganador de la carrera anterior ahí en San Luis Potosí y con posibilidades de repetir esta segunda fecha en Tierras Potosinas, ¿no? Pues sí, la verdad es que gracias al apoyo de mi equipo Dynamic Motorsports, pues es la pista de casa, la conocemos muy bien, tenemos años de experiencia tanto en la categoría como en esta pista. Y pues sí, sabemos que es muy complicado, hay pilotos como Fede, Diego Ortiz, Coque de la Parra, ahora que se incorpora Juan Reyes al equipo, Nico Rivas, Becky, bueno, todos son pilotos que han hecho carreras muy buenas en Aguascalientes, venían en línea de tres varias vueltas, pero no solo una, venían tres igual. Entonces yo creo que va a estar, va a estar muy competido, va a estar muy cerrada la categoría. Como te comentaba, hay que dar buen espectáculo a la gente, aprovechar que vamos a tener esas facilidades que va el gobierno de, bueno, el tema del semáforo que nos va a ayudar a que puedan ir pues toda la gente que le gusta las carreras, que ya tiene prácticamente dos años sin ir aquí al Superóbalo Potosino. Y bueno, confiar en la puesta a punto que tenemos con el equipo, con el trabajo que ellos hacen día a día en el taller para llevarnos un buen resultado. Y sí, esperamos pelear por la victoria aquí en casa. Gracias, Roberto. Y Federico, una gran carrera en Aguascalientes y las camionetas se han vuelto espectaculares, ¿no? Además, con los puntos que has cosechado, sigues en la pelea. Sí, claro, ¿no? Como siempre, las camionetas yo creo que dan muy buen espectáculo desde la fecha 1. Y sí, como dices, es una carrera muy peleada. Yo creo que todas las carreras han sido así. Como dice Bob, estamos en línea de tres varias vueltas, pero nosotros nos llevamos el primero y en el stage igual. Entonces, vamos en la lucha del campeonato. Digo, está muy cerrado todavía, faltan todavía fechas. Y se va a poner bueno el final. Gracias, Federico. Rubén, hablabas tú y Humberto que va a haber calificación en esta carrera de San Luis Potosí, como se iba a hacer en la primera. Eso ayuda a los pilotos rápidos, porque de lo contrario, y tú como líder del campeonato, iba a arrancar hasta la parte de atrás si se hacía con el formato de inverso al campeonato, ¿no? Sí, creo que va a ser muy bueno, porque aunque yo he sido partidario de la parrilla invertida, me parece que vuelve las carreras muy divertidas. No solo para nosotros, nos saca de nuestra zona de confort y nos hace tener que esforzarnos más, porque hay que rebasar a toda la categoría para poder aspirar a ganar. No solo para el público, sino que también para el público, ¿no? Es muy bueno, pero también está la otra cara de la moneda y es verdad que corres muchos más riesgos arrancando desde el último lugar. Entonces, sobre todo San Luis, una pista que es tan pequeña y los contactos son tan comunes, pues sí ponía en riesgo un contacto cualquier imprevisto con algún otro competidor y poner en riesgo el liderato del campeonato, ¿no? Entonces, por esa parte sí me da un poco de más tranquilidad que podamos calificar, que podamos arrancar desde los primeros lugares, ojalá desde la pole position, pero si no, bueno, seguramente estaremos ahí dentro de los primeros cinco lugares y así tratar de cuidar un poquito más los puntos, el coche, y para tenerlo completito para las últimas vueltas, tratar de aspirar a la victoria. Gracias, Rubén. Humberto, creo que sería importante también hablar de costos y la venta de boletos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la venta de boletos está igual en la misma página que la vez pasada, en thehypetickets.rocks. El costo de los mismos es de 200 pesos. Los niños no pagan boleto. Y, bueno, también es importante mencionar que obviamente con todos nuestros patrocinadores, con todos los equipos, tenemos activaciones, tenemos cortesías, para que también, bueno, pues la gente esté muy al pendiente de ellas y pueda adquirir sus boletos, ¿no? Entonces creo que ahí tienen las diferentes formas de tener los pases y que nos acompañen ahí al Superóbalo Potosino. Pepe, respecto a las actividades que hablaba, que se va a hacer algo en torno a la carrera días previos. Sí, sí los queremos invitar este sábado a partir de las 6 de la tarde en la esquina de Himalaya y Chapultepec, en un lugar que se llama Rocabili, muy, muy, muy popular. Este es una cadena, es el tercero y más grande de la cadena. Ahí van a estar algunos pilotos. Esperamos que esté Bob por ahí. Víctor Barrales, creo que Gustavo también va a estar ahí. Ya todo ese tema por ahí, ahí lo traemos. Y los esperamos a todos. Este lugar es muy agradable, música en vivo, una gran capacidad, muy alto. Todo está abierto para que lo puedan disfrutar sin temor a ningún contagio ni nada. Y pues vamos a tener, yo creo que unos tres coches ahí afuera. Tenemos por ahí, Humberto ya nos hizo llegar una dotación de camisas que se van a sortear entre el público participante. Va a estar la prensa, va a estar muy bien el evento. Gracias, Pepe. Para los cuatro pilotos que nos acompañan, estamos ya a cuatro fechas del final de la temporada. Ya varios de ustedes están haciendo sus proyectos para 2022. Quisiera que me compartan las inquietudes que hay para el próximo año. Vamos a conversar con Rubén. Sí, pues normalmente a estas alturas del año ya todos tratamos de buscar las mejores opciones con nuestros patrocinadores. Nosotros lo estamos haciendo con ellos. Y pues aquí el objetivo es tratar de mantener a todos los que nos apoyan este año. Y por supuesto buscar sumar nuevas marcas que ya sea que regresen a NASCAR Peak México Series o que debuten en NASCAR Peak México Series. Todo el equipo estamos haciendo mucho esfuerzo para que tanto Alex y yo podamos tener nuestras mismas marcas y ojalá algunas nuevas apoyándonos el próximo año. Gracias, Rubén. Adelante, Federico. Bueno, la verdad es que yo para 2022 todavía no tengo nada planeado, la verdad. Digo, estamos en busca de patrocinios para poder subirnos a Chalex. Pero, digo, está muy difícil ahorita con la situación en México. Pero, digo, estamos haciendo lo posible para podernos subir y si no, tendremos que ver. Gustavo. Bueno, igual, las condiciones en el país han sido muy complicadas. La parte económica, la parte de la pandemia no nos ha ayudado. Pero estamos trabajando muy fuerte, como dice Rubén, en seguir con los mismos patrocinadores y sumar, que necesitamos sumar para correr la temporada completa. Este año no más me ha permitido correr tres carreras, pero estoy trabajando muy fuerte y con mi equipo para poder arrancar la temporada 2022 completa y con la parte económica necesaria para estar adelante y buscar los primeros lugares del campeonato. Gracias, Gustavo. Adelante, Roberto. Bueno, pues igual que todos, trabajar la cuestión de los patrocinadores. Estamos buscando la posibilidad de subir a la categoría Challenge. Si no es la temporada completa, sí buscar unas cuantas carreras para foguearnos ahí en la categoría más importante del país. Y bueno, en eso estamos con nuestros patrocinadores. Espero se nos haga una realidad. Gracias, Humberto. ¿Algo más para acotar? Pues nada más, invitarlos a todos nuevamente a que nos acompañen este 23 y 24 de octubre ahí en el Superovalo Potosino. Desde luego agradecer a todos los patrocinadores, a la gente de PIC, a la gente de Telcel, a General Tire, a Comscop, obviamente a la alianza que tenemos con la marca México, con la Secretaría de Turismo Federal y desde luego con la Secretaría de Turismo Estatal en San Luis Potosí. También agradecerles el apoyo que siempre nos han brindado y todas las facilidades para poder llevar a cabo estos eventos en cada una de las plazas que hemos estado visitando. Así es que pues los esperamos allá. Creo que van a tener una carrera muy entretenida, muy divertida y allá nos vemos. Roberto, tu despedida. Muchas gracias a todos por, bueno, por la atención que nos dan los medios. Invitar a toda la afición para que vayan al autódromo. Ya nos urge verlos de regreso. Y pues nada, esperamos darles un buen espectáculo el fin de semana. Apoyen a la camioneta 96 del Dynamic Motorsports Móvil. Gracias, Roberto. Federico. Bueno, muchas gracias por la invitación que venían para estar aquí. Y digo, espero toda la afición de San Luis ahí para ver la carrera de Trucks desde las 2 a la 1. Y espero puedan seguir a mi escudería, escudería Telmex en Instagram, que es mi Twitter y todo. Y a mí como Federico Gutiérrez MX en Instagram. Y espero poderlos ver en la misa. Y apoyen a la camioneta número 23. Gracias, Federico. José Picasso. Sí, pues los esperamos este fin de semana, sábado a las 6, Rocabili, Chapultepec e Himalaya para los previos. Y pues esperamos que el agua no se acerque ni por nada. Ya hicimos todo lo humanamente posible. Ya clavamos todas las cuchillas alrededor de la pista. Pero esperamos que esté a todo dar esta carrera. Gracias. Rubén. Nada, pues muchas gracias a todos. Los esperamos este fin de semana ahí, tanto Alex como yo. Ojalá estén apoyando a los autos locales. Un saludo a Alex. Y apoyen a las marcas locales también. Canels como la marca de casa. Y pues bueno, ojalá tengamos buenas noticias en estos días de que vamos a poder ver las gradas llenas porque verdaderamente hemos extrañado mucho al público. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación a los medios de comunicación, por su difusión y por siempre apoyarnos. Y pues solamente apoyen equipos de casa, Ambi Motorsport, las camionetas, a Víctor y al 62 principalmente. Y seguramente van a ver un excelente espectáculo y ojalá podamos contar con las gradas llenas. Que sabemos que solamente es del permiso de gobierno porque la afición la hay aquí en San Luis Potosí y nos apoya. Gracias. Gracias. Y antes de finalizar también, Josué tiene unas recomendaciones para los medios de comunicación de allá de San Luis Potosí. Muy buenas tardes a todos. Josué Quiroz, coordinador de prensa. Les acabamos de enviar un link de DRAI. En ese link podrán encontrar las fotos de los pilotos que nos acompañaron hoy. También imágenes para que lo tomen como reel para alguna publicación en digital o en televisión. También encontrarán una carpeta con todos los formatos e indicaciones que se necesitan para acreditarse como prensa. Y por último, a lo largo de este día estaremos subiendo la conferencia de prensa para que la puedan ustedes editar para alguna publicación. Y los spots, también el estado del campeonato y el programa de actividades. Gracias. Y si es importante lo que dice Josué, a los medios, por favor. Por ahí están también las formas de COVID, todo lo que tienen que llenar para que ya cuando lleguen al autódromo no tengan ningún problema y se agilice todo. Bueno, muchas buenas tardes. Muchas gracias por su participación. ¿Algo más, Humberto, para finalizar? No, no. Muchas gracias a todos. Y nos vemos allá el próximo 23 y 24. Gracias. Gracias. Hasta luego.